¿Qué es lo más significativo que hoy tiene la provincia? Lo más significativo que hoy tiene la provincia es que ya llevamos 14 días sin casos positivos, es decir, ya hoy entraríamos en el día número 15. Ayer recibimos 21 resultados de muestras negativas, tenemos otro grupo en Santiago procesándose, pero bueno, hasta el momento nos mantenemos con los mismos 10 casos que se han reportado desde que comenzó la contingencia epidemiológica. Por decisión del Comité Técnico Asesor Nacional, se decidió que teniendo en cuenta el elevado número de casos que está surgiendo a diario en provincias vecinas y que el riesgo está latente, el peligro sigue y se espera que sigan aumentando los casos, es decir, que se espera un pico de la enfermedad. Teniendo en cuenta esto, se mandó a habilitar el hospital Celia Sánchez Manduley para la atención a pacientes sospechosos de altos riesgos y confirmados. Eso implica hacer un movimiento de servicios que hoy se dan en ese hospital que se trasladarían para el hospital Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo, por lo cual solicitamos comprensión. Se está teniendo en cuenta siempre lo primero, lo primero para nosotros es el paciente. El sistema le garantizará las condiciones de traslado, si hubiera que trasladarlo, trasladarlo, el aseguramiento para que el paciente tenga que ser lo menos posible dañado, perjudicado con este tipo de traslado. Por eso pedimos alta comprensión, porque este hospital es el que estructuralmente en la provincia reúne las condiciones para en caso de que fuera necesario, repito, asumir nuestros pacientes de aquí de la provincia o de provincias vecinas, si fuera necesario. Gracias.